Seguimos desde la Plaza Belgrano, estamos transmitiendo lo que es el Presa La Manca 2023 y en este momento nos está acompañando el profesor Humberto Romano Marucci, director, creador de lo que es la Academia La Chacarera de la Ciudad de la Banda, integra el jurado por supuesto, que esté evaluando especialmente a los que son pareja de danza, los que participan en la categoría de Supay, participan en la categoría de Telecita. Bueno, nos están acompañando los auspiciantes que en este caso puntual auspicia el bloque Super España, que está precisamente en la avenida en Casa España y Casa Fus, de aquí de la Ciudad de la Banda. Profesor Humberto, gracias por acceder unos minutitos a la entrevista. Por favor, carolito, muy buenas noches a los tres. Entonces, sí, primero que nada me siento orgulloso con este reconocimiento que Educación y Cultura me mencionen, me nombren, me elijan para ser jurado. Eso es algo para mí muy importante. Feliz, feliz, porque me marca, ya lo había dicho hace unos días atrás, que el 2023 ha empezado muy bien, así que con esto me lleva más arriba todavía en lo que es mi espíritu, a mis energías. Humberto, ¿qué criterios o qué se va a tener en cuenta en los participantes para elegirlos en cada rubro, para preseleccionar? Bueno, lo fundamental en lo pacístico, vestuario, interpretación, coreografía. En el tema de interpretación, tenemos lo que es telecita, lo que tenemos supa y lo que es conjunto de danza. El conjunto de danza es libre, ¿sí? No especifican las bases, si puede ser tradicional, estilizado, proyección, mientras, obviamente, por ejemplo, una media caña, también hay una interpretación. Bueno, pero hablo particularmente por mi visión, si viene un conjunto de danza con una chacarera y esa chacarera tiene una argumentación, ¿qué quiero decir una argumentación? Como cualquier película, como cualquier historieta, tiene un principio, un desarrollo, un nudo, núcleo, un desenlace final. Bueno, si hay, así sea, un gato, una media chacarera, con un argumento, para mí tiene más puntaje que una danza, una media caña. Hasta allá que también hay que saber interpretar, ¿no? Porque se apuesta más, desde mi punto de vista, hay mucho más, apuesta más el bailarín, apuesta mucho más el conjunto, cuando hay una argumentación. Ahora, recién, ¿no? Hemos tenido dos participantes, ¿no? Uno en la categoría de Telecita y otro en la categoría de Supay. Esperemos que en los próximos minutos vayan surgiendo, ¿no? Otros bailarines más, como para que haya, ¿no? Una cierta competitividad. Sí, por lo que he visto, tanto en Telecita como en Supay, hay niveles muy altos en expresión corporal, en interpretación, hay niveles altos. Sin duda son jóvenes que vienen trabajando desde niños, porque se nota eso, y bueno, feliz, porque la competencia se pone linda, porque nosotros vamos a tener más trabajo, sin duda. Hay 12 inscriptos para esta noche. Teniendo en cuenta solamente la ciudad de La Banda, y que es una invitación a nivel provincial, tal vez el número debería haber sido mucho mayor. Mira, yo estoy sorprendido porque haya 12. Mucho. Para el tiempo en que se ha lanzado la convocatoria, el anuncio del Presa Alamanca, creo que han sido 10 días aproximadamente. No sé de dónde están llegando, no sé si son de Banda, Capital, Fernández, no tengo idea, pero el número para mí es importante. Me imagino que si se hubiese hecho un lanzamiento en el mes de octubre, para que los grupos de danza puedan desarrollar, tanto en solista como en conjunto, trabajar para el traslado, trabajar en vestuario, trabajar en argumentación, ensayar, sin duda que el nivel hubiese sido, el nivel y la cantidad de participantes hubiese sido muchísimo mayor. ¿Quiénes ganan en esta preselección, van a tener algún horario especial, un lugar especial dentro de La Salamanca? ¿A ustedes la comisión les ha dicho algo al respecto? No, no tengo, no de eso no tengo conocimiento, hemos tenido una sola reunión con la coordinación, con la organización y con los jurados, pero no se nos ha informado eso, la verdad que no. Tengo entendido que la subsecretaria, la doctora, ella está dentro de la comisión organizadora, pero no hemos preguntado ni nos han informado nada, no. Bien, profesor Humberto, muchísimas gracias por estos minutos, está el último artista, ya está por cantar, y a posterior continúa la danza, así que, lo invitamos a que continúe con su trabajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, felicitarlo por el programa que hace, a veces lo sigo, a veces no, porque bueno, yo trabajo de lunes a viernes en mi academia, y arranco a las 19 horas hasta la cero. En estos últimos días de diciembre y enero estoy trabajando, no sé si voy a actuar en La Salamanca, no nos han confirmado, pero bueno, yo tengo que ensayar, y estoy hasta la una, una y media de la mañana a veces. Así que, bueno, a la audiencia, a ustedes desearles un feliz año nuevo, y bueno, ojalá sigamos así como hemos terminado, con las energías altas, con, más allá de que todos renegamos de la clase política, y bueno, que nuestra energía, que nuestras esperanzas sigan arriba, como estos changos, nos han traído el campeonato del mundo, y nos han levantado el espíritu, y bueno, está visto que se puede. Así que, bueno, muchas felicidades para ustedes, y para la audiencia. Bien, les recordamos, antes de pedir, que Nordplast Piscina nos está acompañando también, en esta, en esta propuesta que nosotros tenemos. Bien, seguimos, desde la Plaza Belgrano, Presa La Manca, 2023, volvemos al escenario enseguida.